que Petro está publicando fakes. Sí, lo hizo el fin de semana, doctor Fernando. Lo de los lo de los hospitales que decía que eran hospitales antioqueños, mintiendo descaradamente porque eran hospitales venezolanos vueltos pedazos. En respuesta al ex ministro Ruiz de salud, entonces el presidente Petro decidió buscar fotografías y pareciera que no tiene quien lo asesore y le diga, vea presidente. Esa es una foto de un hospital en Venezuela, fotografías del régimen que maneja su nuevo mejor amigo o su mejor amigo, Nicolás Maduro, y que él dice es un modelo para exaltar. Estuvo ayer el presidente a las tres de la tarde llevaba más de doce publicaciones en Twitter. Ayer no hizo otra cosa que leer Twitter y publicar cuántas cosas se le venían a la mente. De hecho, me llama mucho la atención que él escribe cosas como esta. El neoliberalismo es la extensión de la acumulación del capital y el mercado a todos los recintos de la existencia humana. Su teorema económico, el libre mercado maximiza el bienestar extendido a cuanta actividad humana existe incluso a la naturaleza. El neoliberalismo es una ideología, es decir, un sistema de ideas que falsea la realidad. La ciencia nos mostró que si actúa libremente el mercado no se maximiza el bienestar humano, sino que se desata la crisis climática y se extingue la humanidad. ¿Cómo le parece? Pues, contra todas las evidencias, lo que acaba con un sistema económico es el intervencionismo de Estado, es la eliminación de la propiedad privada. Es exactamente lo que a Gustavo Petro le gusta. El capitalismo, y dígase lo que se quiera, ha sido el creador de los más grandes centros de desarrollo personal, de desarrollo colectivo. ¿Dónde están las grandes fábricas? ¿Dónde los grandes sistemas tecnológicos? ¿Dónde el bienestar? ¿Dónde hay capitalismo? Es la verdad. Es la verdad. Pero bueno, dejemos que Gustavo Petro diga lo que diga, que la gente sabe suficientemente que no dice verdad. Bueno, sería que de cara más ahorita del día, tratar de arreglar los entuertos que le produce sus ministras, bien sea la de Minas o bien sea la Carolina Corcho, la de Salud. No sabe uno cuál de las dos sea más complicada. Bueno, y que se dedique, por ejemplo, a combatir el hambre de los colombianos, produciendo más comida. Hay que producir más comida. Esto no puede ser con cuentos, no puede ser con reformas agrarias como la de Venezuela, que exportó del país 8 millones de venezolanos, huyendo del hambre, del hambre. Ese es el sistema que nos quiere traer. Un sistema de salud, donde aparecen los hospitales que publica como hospitales antioqueños que no son de Antioquia, mintiéndole descaradamente a la gente. O los sistemas de producción de comida, que hacen de Venezuela un país que exporta 7 u 8 millones de personas, que salen a buscar un plato de comida en alguna parte. ¿Cómo le parece los antecedentes que tenemos? Eso es lo que nos ocurre, doctor Fernando, cuando se elige a, por presidente y por gobierno, los que llamaron del cambio a personas que creen que imprimiendo billetes se sale de pobre. Aquí no se trata de decir que nuestro sistema de salud es perfecto, pero dicho eso, hay que reconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años. No es justo que el presidente de la república esté diciendo que nuestro sistema de salud es uno de los peores sistemas del mundo. El propio ministro de educación, el señor Alejandro Gaviria, ha tenido que salir a reconocer el que fue ministro de salud, que bajo ningún estudio, bajo ningún estándar, se puede decir que nuestro sistema de salud es uno de los peores. Claro, hay problemas, eso hay que reconocerlo. Algunas veces la gente se queja de que hay situaciones de dificultad en el agendamiento de citas. Y la ministra de salud, falazmente, presidente, ha dado a entender que con la reforma, básicamente, ese problema se va a acabar. Y eso es mentira, eso hay que hacérselo entender a la gente. Hay problemas de agendamiento de citas en todo el mundo. Por ejemplo, en el régimen británico. En el modelo británico hay problemas de agendamiento. En algunos servicios, en algunas atenciones, presidente, hay más días de espera que los que tenemos los colombianos. Aquí en Colombia tenemos déficit de especialistas. La ministra no lo quiere reconocer, presidente. Y de hecho, esta reforma no atiende esa problemática. Ayer, el presidente Petro, para tratar de desacreditar el sistema de salud colombiano, empezó a publicar en redes sociales fotos de hospitales venezolanos. Se lo advertimos, presidente, tuvo que borrar los trinos y el día de hoy volvió a publicarlas. Y publicó fotos también de hospitales mexicanos o de hospitales colombianos del año 2016. Tenemos uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo. ¿Qué es gasto de bolsillo? ¿Cuánto de cada 100 pesos, por decirlo así, tenemos que pagar de nuestro bolsillo por una tensión? Aquí en Colombia es de 15 pesos. Al momento de que se hizo la ley 100, era de 50%. Ahora lo tenemos en 15%. México, que está siguiendo un camino parecido al que quiere que Colombia transite, el presidente Gustavo Petro, ha subido ese gasto de bolsillo. Quienes terminan siendo más afectados son precisamente las personas de menos recursos. El temor que nosotros tenemos a propósito de quienes están afiliados aquí, por ejemplo, a Mutual Cero, a Cosalud, es que los obliguen a ustedes a afiliarse a un costoso e ineficiente monopolio estatal.